Bueno, lo casi está ahí. Lo único que voy a recordar, a los más jóvenes quizás, yo tengo 70 años, un poquito menos que Perusa. Perusa era mi hermano. Tengo uno biológico, y yo soy biológico. Compartimos desde el año 69 la vida con Perusa. Yo la conocí en el año 70, a partir de Irma. Irma no fue profesora mía. Éramos compañeras de Linflores. Y después, en el hospital, cuando estudié, ya. Éramos compañeras también en el hospital de clínica, donde ya trabajaba y militaba. Quiero recordar el 20 de julio del 73. Perusa, con los equipos técnicos, me convocó para participar. Me estaba Silvia ahí. Silvia Cáncer, compañera. Para participar de las carpas sanitarias para el retorno al general. Esa fue una de las experiencias que más me marcaron en mi vida. Ahí supe lo que se trata.